A partir del 12 de marzo, el precio de la gasolina super en Ecuador incrementó, y es que para el 12 de diciembre del año anterior, el precio sugerido se ubicó en 3,40, mientras que hasta el mes de febrero llegó hasta los 3,68. Sin embargo, en varias gasolineras ese precio podía ser mucho más alto o menor. En este sentido, Alejandro Beltrán, gerente de Estación de Servicios Beltrán, dice que actualmente son 32 centavos aproximadamente los que han subido en comparación al precio del anterior mes. En realidad lo que ha subido son 32 centavos, porque valía 3.66 y ahora valía 3.98. A decir de otras estaciones de servicio de combustibles, los precios varían. Por ejemplo, en Servicios Calderón, el gerente explica cómo se manejan los valores actualmente. Si hay variaciones es en el producto de la super. En la super sí ha subido considerablemente en este mes de marzo. Anteriormente tenía un valor y ahora sí es considerable el alza que se mantiene en este mes de marzo. Nosotros la super la estábamos vendiendo el mes de febrero, hasta el mes de febrero, en 3,18 dólares. Ahora la estamos vendiendo a 3,70 dólares. La gasolina super que está liberada y cuyo valor, por tanto, se rige al precio internacional del crudo, ha ido incrementando su precio de manera sostenida en los últimos tiempos. Malestar porque la calidad del producto es una calidad que no representa el valor que se les está cobrando, porque se dice que si están en precios internacionales el octanaje no es el mismo. De tal manera que si se les cobra más, pues debería mejorar el octanaje, pues si lamentablemente el octanaje no es para el precio que se les está cobrando y ahí sí hay un malestar con el usuario, donde algunos ya han optado por cambiar de producto, ya no poner super, sino poner extra, porque la extra se sigue manteniendo con el valor anterior. Esta situación preocupa al sector, pues deben comprar la gasolina super a un precio mucho más alto o cambiar a otro tipo de combustible, pese a que esto pueda generar daños en los vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!